bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a estar mostrando el escorpión pro rc que son estos aquí tiene aquí dice que tiene un mecanismo orgánico y que se puede mover la cabeza que es esto hacia todas partes su sistema mecánico le da un increíble poder de torsión batería recargable incluida incluye todo lo que necesitas y tiene poder todo terreno poderosas pinzas y también pueden prender los focos delanteros y este vehículo a control remoto no necesita baterías porque tiene una batería recargable el control remoto requiere dos baterías triple a de 1.5 voltios que ya vienen incluidas también lo puedes pasar por algunos charcos de agua no tan grandes pero si puede pasar por ellos para óptimo funcionamiento de la batería recargable debe cargarse en su primer uso por 8 horas posteriormente puede cargarse por 4 horas esto ha sido todo lo que viene por afuera para darle un primer vistazo y ahora vamos a abrirlo para ver cómo es a detalle que es y y y y y y Y así vienen las instrucciones y la garantía. Un hielo, arriba y hacia abajo, izquierda y derecha y el vehículo que por aquí puede mover para ir a las diferentes direcciones y se puede levantar solo, así que eso está bien por si se cae o algo así o si hay muchas piedras en donde tú lo estás manejando. También trae esto en las llantas para que sea todoterreno y no se atasque. El diseño este como de escamas y también las pinzas. ¿Por qué es un escorpión? Se trata de semejar lo que es esto, lo del escorpión. Y esto da vueltas, ¿no? Sí. Con este resorte es como que da vueltas. Y hasta atrás también. Nos vemos en el siguiente video y recuerden cargarlo 8 horas antes de usarlo y después ya de la primera vez que lo cargaron ya solo lo tienen que cargar 4 horas. Adiós. Suscríbete, dale like y gracias por ver. Activa la campanita. Mira la campanita. ¡Gracias!